Un saludo afectuoso al Comité Directivo Regional, INDAP Prodemo, que están trabajando en pro de perfeccionar nuestra relación y nuestro convenio, mediante el cual ayudamos y capacitamos a las mujeres rurales, mediante el cual queremos seguir potenciando la actividad de las mujeres y el aporte que ustedes pueden hacer a través de estas reuniones, de este trabajo conjunto, es muy valioso para permitirnos mejorar el convenio que tenemos vigente no solo ahora, sino desde hace 24 años. Así es que los insto a que sigan trabajando, el aporte de ustedes es muy valioso, queremos empoderar a nuestras mujeres, empoderar a las mujeres rurales, desarrollar una tarea muy noble que queremos seguir valorando. Así que sus aportes del trabajo de hoy es una contribución al perfeccionamiento de nuestro convenio y trabajo conjunto.